Hey, hey, hey amiguitos, estamos de nuevo aquí en Sabaslang Y sí, parece que tengo o no tengo nada y que estoy aquí perdido de la nada más de Dios Hemos comenzado, como estaréis viendo en el título, la beta, ¿vale? Hace pocas fechas salió un anuncio de que estaba en versión experimental la beta Que habían mejorado muchas cosas y la verdad es que yo en la otra versión del juego Ya me estaba quedando sin enemigos porque no hacían respawn Y la verdad es que me estaba un poquito cansando, ¿vale? Vamos a, yo creo que vamos aquí a mejorar, desde luego, los árboles se ven mucho mejor, es mucho más chulo El agua, ese árbol allí, no sé yo, bueno, y esos árboles allí, no sé yo Bueno, la verdad es que tiene otro aspecto, ¿no? Bueno, lo más importante es que ya sabemos más o menos cómo se hacen las cosas iniciales Craft a weapon, ya lo he dicho, a ver si ahora se me hace el tutorial y no se me queda baneado como todo el... Vale, uno de sesenta y cinco, vale Pues venga, vamos a intentar, a ver... Esto lo vamos a poner aquí Vale, ves el inventario Construye un leanto, construye un campfire, craftea, venda... Bueno, vamos a ir haciendo cosas, ¿vale? Y vamos viendo cómo se va comportando el juego De momento, esto, la maleza, está mucho mejor No sé si luego va a afectar a los FPS o cómo va el tema, ¿vale? Esto sigue siendo igual, las rocas son estas de aquí, pero claro, tengo que hacerme un martillo de piedra primero Y eso te... a lo mejor... Hostia, mira cómo suenan los... los venados estos A ver si... me cuenta como que lo he matado ¿Dónde vas, muchacho? Mira, hay muchos venados y suenan como que estuviese en celo Bueno, vamos a correr... a conseguir dos de flint Venga, el flint... sería fácil Tiene una piedra Y aquí hay... el... el trater spack este Que creo que ya tenemos aquí más Ya podemos seguirnos haciendo otras cosas Ehm... Leather strips Flint ya tengo una Y el flint ya tengo dos spack Cualquier música más intensa, ¿no? Urr, como si hubiese hecho algo ahí importante en tu vida Vale, stone hatchet, que ya tengo una Y... vamos a leerlo en el libro Ya tenemos dos de 65 Vale, tenemos esto ya un poquito lleno Lo que no entiendo es por qué tengo aquí Wood stick Ah, esto es para pegar hostiazos A lo mejor con esta podemos darle aquí, a ver No, yo creo que no Debería tardar mucho Bueno, dice que cortemos un árbol Vamos a hacer el tutorial A ver si lo conseguimos hacer del todo Los árboles estos están currados Mira, y encima tienen barra de vida Muy chulo Pero de luego sí que a lo mejor un poco No es que sea una gran maravilla Que veamos aquí, yo que sé Los gráficos de la leche Pero... Oye, mira como se cae el árbol paulatinamente Que me va a dar Si mata o no mata Vale, hemos cogido... Chop down tree Ah, no se pueden cortar Mira, se queda ahí como... Y luego se mete para abajo Uhhh Pues ya he cortado un árbol Eh... No es ese árbol el que tengo que cortar A lo mejor tengo que cortar este Colecciona seis, eh... Troncos Pues he tirado... Abajo Ya he coleccionado los... Troncos Chop down a tree No sé ¿Y cómo se da ahora el algodón? Mira, aquí están las casitas estas Lo que sí ya he aprendido es que no me voy a molestar en... En hacerme casa propia porque es una tontería Con todas las que hay por el mapa pues tengo para elegir ¿Vale? El mapa parece igual Bueno, no es igual Es... Mira, esas rocas son muchísimo más grandes Aquí hay otro trozo de libro Este es el tres Aquí tenemos la hoguera Colecciona seis Leather Aquí tenemos ya los bandes Mira que de troncos hay aquí Que chuladas Mira, aquí está el algodón Algodoncito Eso también es... Hay que hacerse los vendajes Por ahí, ¿no? Crafteate vendajes Le damos a la K Tenemos que hacer clotes red Con todos los que podamos Y ahora los básicos vendajes Y ese sí que se hagan Se ha puesto, ¿vale? Colecciona cuatro clotes red Pues sí, cogemos más algodón Que se llama de otra manera, ¿no? A ver ¿Sandered cotton? Bueno, sí, es algodón de alguna cosa Vale, vamos a craftear y hacemos otro clotes red Y ya hemos terminado también lo de Colecciona cuatro Esos Vale Lo que no entiendo es lo de Chop down a tree Esos, yo creo que es Tira bajo un árbol, ¿no? Por mi inglés rudimentario Creo que es así Bueno, nuestra casa estaría por allí Y lo que me gustaría es encontrar Si seguimos para allá Creo que es donde había un mazo O algo así Vamos a seguir para allá Bueno, pues no está mal la cosa La verdad es que No pinta mal Mira, aquí hay más piedras Que me van a hacer Ya he terminado de las seis piedras Construyo un leanto Que bueno, leanto es lo que me conocemos Como queramos No sé, ya se la tenía No sé La, esa de piedra La hecha de piedra Down a tree ¿Y cuáles son los tree? Los tree son todos Es un árbol normal, así A lo mejor son de estos chiquititos Quien sabe Ya los he chopeado, eh Cuánto, cuánto hay que chopear Construyo un campfire No sé por qué Creo que se me va a quedar otra vez bugueado El tutorial, chavales Pero bueno Ya sabemos lo que hay que hacer Y dónde están las cosas buenas No sé cómo actuará La inteligencia artificial Si la habrán mejorado Si no No lo sé Ahí hay más piedras Parece que el mapa es igual ¿No? Ahí hay una piedra Vamos a cogerla porque Para hacer la hoguera Me hacen falta seis piedras Y creo que tengo cinco Mira, tenemos el Creo que no hace falta tanto Para hacer el El martillo de piedra ¿No? El stone hammer Stone hammer Creo que lo puedo hacer ya Stone hammer Lo puedo hacer ya Y por lo menos algo es algo La barra esta Bueno, las piedras las puedo dejar aquí Y me dais la barra La barra esta O como se diga Es un palo salvaje Que traducción buena hecha, eh Y ahora con esto podemos picar aquí Y sacar Piedras Tarda en huevos Porque es un martillo de De piedra Pero Si quiere que sacar una Wetstone Para afilar las herramientas Porque la hecha La tengo ya un poco De la cara Ya soy yo Vamos a seguir por aquí Que si no me equivoco Debería haber Chop a trip Chop a dump trip Dale un árbol bajo Yo me estoy cargando Todos los árboles que veo Y esto no funciona Estos siguen estando Bugueados algunos La torre del dragón Se sigue viendo así Se viene y se va Se viene y se va No, los gráficos se ven No sé si es porque hay más juncos O algo así Se ven un poquito mejor ¿No? Esto es que pensáis Decídmelo en los comentarios ¿Qué opináis? La verdad es que no hemos perdido tanto Porque realmente Aquí hay otra pintura Tenemos cinco Y aquí necesitamos cosas Ahí está el venado Construye un campfire Yo creo que si seguimos para acá Hay una casa Ahí hay casas Hay muchos venado Y voy a ver Cómo se puede hacer El El arco primitivo ¿No? Que es De madera debe ser El wood Este Este no Este ya lo tengo Necesito un sino El sino Como se hace Que siempre estamos Por lo mismo Sino Necesitamos Piel de animal Para que haya que hacer Algún animal Vamos Vamos A cortarla por aquí Anda No sé si es ese mismo Sí Vamos a coger Un poquito de algodón Y vamos Vamos a seguir para allá Vamos a poner maquillado Sin la postura Ha quedado buggeado Lo buggeado Seguido siendo lo mismo Vale Pues cogemos esto Cogemos el strons Esto Y el strons Sinu ya no me cabe ¿Qué puedo tirar? Las perrys que de momento No me hacen falso Vale Entonces ahora Hemos dicho Que para hacer el arco Bueno Esto se me va a pasar Para hacer ni el arco Vamos a ir a por otro Venado de estos Este no tiene cuernos Me ha vuelto a caer Pero mira Me sigue diciendo Como que me falta Este chaval Me ha vuelto Me falta matar Ciervos ¿No? ¿Cómo hay que matarlos? Vamos a ver Como se ve aquí Me sigue estando buggeado Esto de aquí Es como si no hubiese Cambiado la partida No entiendo No entiendo nada Se ven como hierbajos nuevos Acabo de perder ¿De dónde le da yo aquí? Aquí ¿Y qué he tirado? ¿Le he tirado algo? Sí Si ves No tires Mira que llevo tiempo Pero se me olvida a mí Uy la campfire Mira lo puedo construir aquí ¿No? Mira aquí ya tenemos Para hacer las pieles Y con las luces No lo voy a construir Mira unas botas Que no sé si serán mejores Que las mías Vamos a ver Estas son 5, 2, 6 Hostia Pero aún sí Ahí se queda Y mira toda la carne que tenemos Y por aquí había más carne No lo sé Bueno Ahí está Aquí hay otra hoja Y aquí podemos secar las pieles Aquí lo que vamos a hacer es comida Aquí vamos a cocinar Aquí podemos comer Para no nos de la gente En el pico Aquí vamos a comer Para recuperar un poquito ¿Y de qué hemos perdido vida? Ah, del fío Claro Aquí podemos Como tenemos vendajes Para no nos de la gente Vamos a poner aquí No vamos a aplicar un mensaje A ver si recuperamos Por el momento Se ve Mejor Mejora gráfica ¿De acuerdo? Los animales Siguen bugueados Porque no es normal Que le esté pegando Hostias a un ciervo Y se quiere pagar Así que no sé Bueno Vamos a ver si encontramos Otro ciervo Ya sea con cuernos O sin cuernos Porque he matado a dos Y no me da nada Aquí hay uno Yo diré Que es fling ¿No? Va a ser fling Vamos a ver si Exactamente Es fling Bueno Sabemos que por esta parte de aquí Siempre suele haber materiales De peor calidad Bueno, peor calidad No de nivel más bajo Ahí hay otro Inteletos Todavía no me han aracado No sé si Nunca he subido a la torre Si morimos ahora no pasa nada ¿Verdad? ¿Queréis verlo? ¿Verdad? Hay que haber una escalera O algo Y por aquí debe haber otro manuscrito De esos Ya que estamos Vamos a Todo de ruido No recupera la estamina Ni para atrás Ahí está el puente Que nos lleva a la siguiente isla De momento es todo igual Lo único que hay una mejora gráfica Se nota Estas botas ¿Cómo son? 2, 1, 2 Son caca de la mano Vamos a perder esto 7 Y por aquí Esa escalera está La 2 Me viene más al dragón Y le está escupiendo Como un campeón Y voy a ver si encuentro la escalera Para subir a ver al dragón O por lo menos La casa del dragón Por aquí yo creo que no se puede Por aquí no se puede Pero hay unas escaleras ahí Que he visto yo Esto yo creo que es carbón Mira esto es carbón Dale al carbón Ah que no me cabe Aquí he estado hablando Que avisa que ha salido como un Aquí hay un árbol Aquí está las escaleras Pero claro Por donde se suba así Yo no estoy subiendo Por el lugar más adecuado Está claro Amigo Amigo No Estamos haciendo aquí la escalada La escalada Ahí están las escaleras Estoy tan cerca Y a la vez tan lejos Vale Y ahora por donde le eche Subo yo la escalera No Por así Estará rota la escalera Vamos a seguir por aquí A ver si vemos Donde he empezado Este hombre nos agacha Este hombre Tiene por adjudicar la mentira Nos agacha Esta aquí y la escalera Esta y la escalera Aquí termina la escalera O comienza Pero no llegamos a la escalera ¿Podrá subir por otro sitio? Se tendrá que subir por otro sitio Aceleramos la vuelta Están teniendo aquí Escalera escalerosa Y no Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay otra piedra Mira si que puedo estallar Ahí está la piedra roja Aquella Eso se puede Eso Pero tienes que tener Debesar un poder Más rico Para que no te quemes Hay que haber alguna forma De subir A la guarida del dragón No me creo yo Que esto esté así Porque sí Me iré a las escaleras Pero no hay unas escaleras Que empiecen En el inicio O sea Al principio De la falda De la montaña Ya estoy sin esta Ah mira Hay otro Hay como otro tramo Ahí No sé Que puedo poner Por ahí Esto es Estaño Aquí no puede subir Ni de coña No sé Ya hemos dado la vuelta Antes La vuelta de quema Aquí no hacemos nada Aquí Ya te digo yo Que sí Que podemos subir Un poco más Pero Pero un poco más ¿Sabes lo que te digo? Bueno Que aquí No puedes subir A esas escaleras No puedes Si vosotros Habéis conseguido Subir al dragón Me lo podéis decir Por donde se sube Amigo sensei Que tú que tienes al juego Yo desde luego No lo veo Y por aquí Que caes Está clarísimo Que caes por aquí Está cansado Ya el hombre de saltar Estoy ando con el hacha Esto es un genio Un genio Científico Vamos a ver si encuentran un ciervo Más Para ver si terminamos De hacer el tutorial Tiene que haber ciervos Por aquí ¿Por qué te cansas? Si no estamos haciendo nada Te cansas enseguida Eso ya del marcadero Eso ya lo vimos En su día Que debería haber Otra paginita Por aquí De San Buenas Las páginas esas Divertidas 8 páginas Aquí hay un esqueleto Ahí metido en una jaula Qué mierda Esos esqueletos Hay carbón aquí Y aquí hay otra cosa más Hay que venir hasta aquí Para coger los minerales Estos básicos Y luego ya Yo creo que hay ciervos Para aquí Estoy sin armas Pero bueno Que mata Que mata ¿Cómo se suba a la torre del dragón? Cago en la leche Bueno pues a primera vista Parecía que Esto había cambiado Enormemente Pero Luego ya dándole una vuelta Pues yo lo sigo viendo igual Un poquito mejores gráficos Ya lo he dicho varias veces Pero para de contar Hablaban de una gran isla Que estaba comunicada Y que no No sé No sé Realmente la otra También estaba comunicada Aquí hay como Otra parte El carbón no me cabe ¿Por qué no me cabe el carbón? Llevo un montón de ¿Qué puedo tirar? Mira cómo tengo ya No sé qué puedo tirar No quiero tener carbón Esqueletos hechos polvo Y poco más Necesito otro ciervo O varios ciervos Para ver si mueren O no mueren Y la hacha Pues si la tengo que construir De nuevo La construyo Si no lo necesito Bueno Este es el signo La piedra Tócate las pelotas Y este hombre Se está quedando así Es un cacho carne Estos árboles se pueden derribar A lo mejor esto Hay que derribar Este árbol Bueno Yo he derribado ya Árboles para Un fuerte Y No conseguimos nada Y No veo más ciervos No veo más ciervos Chavales Antes por aquí había Muchos jabalí Aquí es donde sale un esqueleto Aquí hay un esqueleto Que me lo cargué Una de las primeras veces Que ahora ya no le veo Hay como menos animales Y menos cosas No sé Pues mi impresión Antes había jabalí Por aquí Aquí es donde pusimos Nuestra primera casa Por primera vez Aquí Al lado de esa piedra Y ahora no veo nada No veo ni animales Ni veo nada Cuando subías por esa montaña Te encontraba cerdos Pero a avanzarlo Bueno Vamos a terminar el tutorial Vamos a ponerlo en el mismo sitio Que eso Porque eso no lo voy a utilizar Que tenemos que construir El leanto ese ¿No? Si le damos a la jota Aquí Y construimos un leanto De estos Un trozo Que no sirve para nada Para protegerse De un peri Ahí está Esto Y lo ponemos Aquí Y me falta El signo Esto del signo Y La madre Vale A ver si Tiramos Tiramos este Algo de abajo Antes que se rompe la hacha Y se rompió la hacha Y con esto No lo puedo romper A ver ¿Cómo se puede reparar? ¿Se puede reparar? No se puede reparar Con piedra Ahí está Una que ya con la otra Y ya Vale Esto lo he vuelto a tirar Y el down chop a trip O sea Chop down a trip Sigue sin funcionar Tengo pequeños Estampados El tronco Ya lo tengo Y esto Que es lo otro Que necesita Dígame usted Que es esto Sí Si Sinu Se hace ¿Por qué se hace el signo? Vamos a recordarlo Si ya lo acabas de hacer Ya Pero es que mi memoria de pez Es lo que hay La memoria de pez ¿Dónde está el signo? Sinu Sinu Ah si se lo pone Lo puedo hacer Sí Para hacerlo Como que tengo la Le damos Y me falta un palitroque Palitroque chico Un palitroque chico Lo podemos conseguir aquí Pues no ha salido nada Que yo sepa No No ha salido nada Y sigue sin salir Y para sacar palos ¿Dónde sacamos los palos? Eh Amigos del juego Antes me han salido Pero Me siguen saliendo Las laderas O sea Puedes ir golpeando Pero no hace nada Tú golpeas Pero no hace nada La animación Es correcta Antes había un palo Antes había un palo de aquí Venga a ver Y lo que he puesto es romper esto Antes con un golpe lo rompí No sé de dónde vamos Tenemos que retirar algo Hay que tirar algo O nos ponemos el básico vendaje O nos ponemos el básico vendaje El básico vendaje Chavales No os lo perdáis El básico vendaje Sí, pero es que como tenemos frío Pues no nos va a servir para nada Eh Que tiro Esto lo vamos a hacer Gracias a ver de estos Venga, el click Que no me sirve de nada Y cojo esto Y lo vuelvo a coger Vale Y el leanto ya estará terminado Pero me seguirá faltando Tirar un Un árbol Que me dirá Por qué no me lo dan eso Si ya lo tengo No entiendo nada Y no entender La verdad es que se me ha quedado La partida guardada O sea La partida anterior La tengo guardada Así que Puede Puedo volver Si quiero Quiero volver No sé si quiero Y no veo animales ¿Dónde coño están los animales? Hablando mal y claro Y ya me he quedado sin Estamina A la nariz Bueno Me he quedado sin estamina Volvemos a Antes aquí había ciervos O sea, había Marranillos de esos jabalistas A tope Y estaba el jabalí gordo Ah, no hay nada No hay nada Quizamos el puente A ver si encontramos algo Está haciendo ya el vídeo Un poco largo Pero bueno A ver si me deja Cifrar el puente Y la meta Pues ¿Qué deciros de la meta? Hay más matorrales Sí Se ve un poquito más nítido Sí Y para Ahí está el puente Y yo No sé cómo subir Al dragón Nunca había intentado Es cierto Pero no sé cómo subir La escalera está ahí Y yo por aquí No puedo subir Porque esto está Completamente Implasticable Miradlo Por aquí no se puede subir A ningún lado Y por aquí menos Así que nada Vamos a Pasar el puente Y nos estamos muriendo De De frío ¿Cómo lo veis? Genial, ¿no? Aunque sí De frío Y sin estamina Y estos eran Antortes normales Que no dan Eso no da calor Ni de nada Ni chicha Ni limonada Ya ves Y la roca Aquí arroja Seguro que te quemas Pero no te quita el frío Estoy segurísimo Vamos a construir Vamos a construir Un campfire Porque Nos quedamos aquí Y nos vamos Bueno, se ha puesto El campfire Y suelto A esto Que ahora no Me cago la leche Y le faltan piedras Le faltan piedras A ver Donde lo quiso yo Aquí hay una piedra Vaca Placa Placa Los brazos a lo mejor Están más conseguidos ¿Puede ser? No sé Yo creo que cuantos teníamos A ver Que volván Falta Aguilitas Bueno Ahí me queda una Un clay que no quiero Vale, si con uno lo tenemos Venga Vamos a quitaros el frío Nos aplicamos los bastantes Los bastantes Y nos ponemos otro cacho de Cierta No sé No lo veo animales La verdad es que se ve mejor Porque los árboles se ven como verdes Un poco más Un poco más Ya diréis vosotros En vuestros comentarios Como lo veis Piedras están como mejor hechas Pero es todo a nivel gráfico No hay que digas Hostia A mejorar la inteligencia De los animales No Hay más animales No Se respawnean Desde el momento Yo no veo nada Y además Hay menos animales Esto está lleno de juncos Que da una sensación De como que De más Más vegetación Pero No sé Y antes se me quedaba bloqueado Como que mataba a dos ciervos Pero Que no mataba a dos ciervos Pero ahora se me queda bloqueado Que no derriba un árbol Así que Porque yo Estoy dispuesto a buscarlo En el diccionario Que lo voy a buscar Picar un árbol Y que he hecho yo Derivar un árbol No te especifica Que tipo de árbol Ni El está Bugueado O no Lo siguen ¿Habéis conseguido vosotros El El tutorial? Es que yo ya Por Le doy con esto Con el hammer No pasa nada Está claro Bueno Vamos a cruzar ya Los dos puentes Ah no Ya hemos cruzado Antes había dos puentes Mira ahí hay un ciervo O eso Otra cosa Se ve como Más vegetal Pero Menos animal Más vegetal Y menos animal ¿Qué os parece? Genial ¿no? Mira una manzana Que me la voy a comer Como mierda manzana Pero rico No lo sabe Mira ahí es acción Uno con cuernos A ver De cuernos De cuernos Vamos a echar a correr A ver si se choca contra una piedra O un árbol A lo mejor sería parado Somos así de 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 Mucha vegetación Eso sí Mucha vegetación Vegetación Que nos falte Ya lo sigo oyendo Mira aquí hay otros incuerdos Vamos a acercarlo No lo puedo agachar Ya hay más animales Esto parece más grande ¿No? Ya se va Corre más que yo Y aquí están los jabalís Estos han cambiado de sitio Se han cambiado de sitio Se han de correr aquí Todos como Alucinos Y todo Aquí hay más animales Parece Parece Han cambiado los animales De sitio Y ahí están los cerdos Esta isla no era así Aquí entrabas en un pueblo En el que estaban los goloops Goloops Mira, mira Mira todos los que hay aquí ¿Eh? Hostia Esto te cansa de correr Hola bonito Hola No Ya me he cargado Dos sin cuernos Me faltaría cargarme Dos con cuernos ¿No? Para ver si son los con cuernos Los que Los que te dan el logro Pero está visto y comprobado Que no ¿Vale? Probaré A borrar la partida Que tengo antigua Que a lo mejor es por eso Pero no lo creo Y me siguen sin dar el logro Me he cargado a dos con cuernos Y dos sin cuernos Chavales Y me siguen sin dar el logro Bueno Vamos a dejar Nuestra aventura por aquí Probaré yo por mi cuenta A ver si borrando la partida antigua Lo voy a borrar todo Y empezar de nuevo Porque lo que llevo Es tontería Y a ver si consigo hacer el tutorial Y me quitan esa tontería de en medio Bueno Espero que os haya gustado la demostración La verdad es que El resumen sería Más vegetación Porque otra cosa Sabéis que no No me encontrarán Ni con un solo enemigo Poderoso Ni con nada No me encontrarán Ni con el jabalí madre Ese que te ataca Nada Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así dadle un buen like Y todos aquellos que no estéis suscritos Si me queréis ayudar Que el canal crezca para arriba Ahí como la espuma Darle al botoncito ¿Vale? Nada más Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera